Es un dato, bueno, es que ahí hay un dogma que es real, que es real, es un hecho, más que un dogma es un hecho, porque los dogmas son para temas que no puedes estudiar, son para lo que hay que, no es visible, ¿no? Es un hecho empírico que el cambio, que la temperatura cambia desde hace siglos, ¿no? Sí. Entonces, claro, decir que subir un grado y medio nos condena a la muerte es como mínimo ridículo. ¿Por qué? Lo explicaré. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el siglo VII la temperatura de Europa bajó 4 grados, y la de Asia también, por un puñetero volcán, aviso, ¿eh? Ahora mismo está a punto de explotar varios. Por un volcán bajó 4 grados, que después subió. Un cambio de temperatura de bajar 4 y volver a subir 4 es un cambio de temperatura de 4 grados, ¿no? No de uno y pico. Bueno, exactamente en el año 1783, por culpa de un volcán en Islandia, la temperatura del hemisferio norte entero bajó 3 grados. Con lo cual, los cambios de temperatura de un grado, un grado y medio, no afectan a la extinción de la especie humana. Lo que sí pueden afectar es que Barcelona tenga que poner algún tipo de dique en su tabello o donde sea, porque ha puesto casas al lado del mar. Eso puede ocurrir. De todos modos, y también explico, porque eso es muy importante, que lo tuviera en cuenta algún político. La importancia de la afectación humana sobre el cambio de temperatura es la misma que tengo yo con las clarisas de Nueva York. Cero, ¿eh? Es decir, cero. No pinta nada, ni el hombre, ni que se mee, ni que las vacas, que nada, nada, nada. Viene un volcán y se va toda la teoría de Félix Carros. Entonces, el sentido común dice, cuando usted ensucia, limpie, y cuando usted vea que la temperatura está cambiando para aumentar la temperatura, lo que tiene que hacer es prever y proveer que las ciudades y tal que están al lado del mar se puedan encontrar con que suban los centímetros. Eso sí, pero no quite coches porque le servirá absurde para nada. Eso no es un dogma, pero es un hecho científico de sí, de simple.